Tu voz que aparece y desaparece ¿A dónde se esconde? Nadie lo sabe Y este sentimiento se lo lleva el viento Y también a veces me paraliza hasta el corazón Y este remolino que a veces crece Llega y me despierta, llega y me enciende Y desde el silencio algo se desprende Y algo se me duerme cuando te cierro mi corazón Ay, ay, Dios, si te abro mi corazón Ay, ay, Dios, me olvido de lo que soy Ay, ay, Dios, si te abro mi corazón Ay, 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 tristeza y desolación Tu voz que aparece y desaparece Viaja por mis venas y no parece Misteriosamente llegas y te cuelas Rompes las orillas con que protejo mi corazón Misteriosamente llegas y te cuelas Rompes las orillas con que protejo mi corazón Ay, 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 Dios, si te abro mi corazón Ay, ay, Dios, me olvido de lo que soy Ay, ay, Dios, si te abro mi corazón Ay, ay, tristeza y desolación Ay, ay, Dios, si te abro mi corazón Ay, ay, Dios, si te abro mi corazón Ay, ay, Dios, si te abro mi corazón Ay, ay, Dios, me olvido de lo que soy